Lote número 41, nos llega a la pista señores, son 9 hembras de Levante Ofrecen las terneras, Braman Rojo De Puerto Triunfo nos llegan, Antioqueña las terneras Son 9, se pesaron a las 9 de la mañana 2.650 es el peso total del lote 294 kilogramos es el promedio 4.000 pos en la base Ahora están 9 hembras de Levante Lote 41